¿Tu ex quiere que lo persigas, busques y supliques? ¿Necesitas dejar de perseguir a tu ex para recuperar tu relación? Discuto ese tema con muchos de mis clientes. Si te estás preguntando si tu ex quiere que lo persigas, te explico que la respuesta es muy probable, sí. Pero lógicamente eso no significa que debas perseguir a tu ex solo porque tu ex quiere ser perseguido, o perseguida. El hecho de que tu ex quiera que ocurra no significa que traerá de vuelta a tu ex si lo haces. De hecho, lo más probable es que suceda exactamente lo contrario. Perseguir a tu ex es un golpe de ego para él o ella, por lo que no debería ser una sorpresa que a tu ex le gustaría y lo disfrutaría. Si persigues a tu ex, él o ella, se sentirá más atractivo y seguro. ¿A quién no le gustaría sentirse así? Si quieres regresar con tu ex, perseguir a tu ex es lo peor que podrías hacer. Cuando persigues, te involucras en el modo de plan de respaldo con tu ex, lo que significa que sentirá aún menos atracción por ti debido a la persecución. Tu ex tampoco sentirá las consecuencias de la ruptura o cualquier tipo de sentimiento de pérdida por no tenerte. Tu ex debe sentir la pérdida de la ruptura y, para que eso ocurra, no puede sentir que puede regresar fácilmente de inmediato. Tu ex debe sentir preocupación o temor de que pueda seguir adelante con tu vida, y si estás persiguiendo a tu ex, no va a tener ninguna razón para sentir alguna preocupación de que seguirás adelante sin él o ella. Cuando no persigues, buscas o suplicas, tu ex se va a preguntar por qué, y eso a menudo hará que empiece a examinar y considerar su decisión. Esto a menudo también hará que sienta preocupación, o incluso sienta miedo de que tú puedas iniciar otra relación. Esta es la clave porque es el único momento en el que tu ex puede sentir realmente al menos parte de la pérdida de la ruptura, y eso es necesario para que quiera regresar contigo. Es sólo cuando tu ex siente la pérdida de tu amor, te extraña y reconoce la importancia de la relación contigo en su vida, entonces tomará medidas para intentar volver a estar contigo. Pero, perseguir a tu ex, suplicar a tu ex, sólo evitará que sean capaces de reconocer y sentir esas cosas. Aunque es difícil, debes resistir el impulso de perseguir, rogar, y contactar a tu ex. Me doy cuenta de que hacerlo es contrario a lo que sientes que quieres hacer y debes hacer. Eso es porque sientes la pérdida. La pérdida de tu ex, la pérdida de la relación y la pérdida de control. Tu ex, por otro lado, se siente capacitado y en control de toda la situación. Debes quitar la alfombra que está debajo de tu ex, por así decirlo, para que sienta la pérdida de control, la pérdida de ti, y la pérdida de la relación. Cuando eso suceda, tu ex sentirá lo que sientes ahora, el intenso deseo de volver. Tu ex será quien te contactará, y querrá hablar. Para que los roles cambien, debes resistir la tentación de perseguir o, de lo contrario, tu ex novio o ex novia continuará teniendo el control, y va a creer que tú eres su plan de respaldo. Tu ex va a cambiar de opinión, pero es muy poco probable que lo hagas si persigues. Te tomará resolución, disciplina y conocimiento el evitar hacer las cosas incorrectas que alejaran a tu ex. Sé que te puede sonar como un sueño hecho realidad. Podemos ayudarte a hacerlo realidad. Me alegra decirte que no tienes que babar en la oscuridad, esperando a tener suerte. Aprovecha nuestra experiencia y recupera a la persona que amas. Haz clic y accede ahora a la siguiente guía personalizada. Suscríbete y comenta. Un placer y gracias.